Música Señores miembros del panel, sociólogo Fernando Filgueira, subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, contador Carlos Lecueder, director del estudio Luis Lecueder, doctora en Matemáticas, profesora Hanna Rodríguez Herz, profesora titular de la Facultad de Ingeniería de la UDELAR, maestra Adriana Seinfeld, directora del programa Salida Adelante, jóvenes egresados del programa Salida Adelante, Denise Sena y José Sarabia, la moderadora, bienvenida, periodista, Karina Novarese. Director del INJU, Mides, economista y politólogo Santiago Soto, autoridades de liceos públicos y privados, autoridades de universidades públicas y privadas, señores empresarios, integrantes de organizaciones sociales, periodistas, medios de comunicación presentes, señoras y señoras, queridas hermanas, queridos hermanos. Bienvenidos a todos a este encuentro que reafirma los lazos entre la sociedad civil, empresarial y el Estado en pro de permitir obtener su bachillerato a jóvenes que integran nuestro programa Salida Adelante. Neyberic está cumpliendo el próximo año 80 años de existencia ininterrumpida en nuestro país. Tiene como una de sus principales misiones la realización de labores de servicio en áreas sensibles de nuestra sociedad. En el mundo, Neyberic tiene 172 años, recién cumplidos ayer 13 de octubre. Integramos, Neyberic, 15 filiales de hermanos que trabajamos en pro de la mejora de la salud infantil y adulta. Asistencia a diferentes hospitales públicos del país. Apoyamos a diferentes escuelas públicas, centros de madres y recién nacidos en difícil contexto crítico, entre muchas otras labores de servicio a nuestro cargo. El programa Salida Adelante de Neyberic es un logro transformado en la fundación Salida Adelante de Neyberic. Y es un programa central de nuestra institución. Con un gran involucramiento de muchas horas de trabajo y recursos de hermanos de todas las filiales de nuestra institución. Porque apostamos a que la educación sea el motor transformador de nuestra sociedad. Educar es mucho más que instruir. Es también ayudar a formar a los jóvenes en valores, como lo son el respeto a los derechos humanos, la solidaridad social y la responsabilidad cívica, entre otros. Se ha hecho mucho, pero mucho más queda por hacer. Felicitamos a la sociedad civil y empresarial que nos acompañan hoy y que nos permiten cumplir con nuestros objetivos. No podemos asimismo dejar de mencionar que una de nuestras filiales, la filial BDG, tiene como labor principal de servicio el programa Seguir Adelante, el cual consiste en que los jóvenes que egresan con el título de bachillera en nuestro programa, obtengan su primer trabajo asalariado y poder transitar los estudios terciarios para continuar con su formación académica, el cual es tutorado por dicha filial y nuestra institución para la optimización del mismo, tanto para el educando como para la empresa contratante, con excelentes resultados para ambos. Gracias a todos nuevamente por estar aquí y esperamos que este encuentro y su excelente panel recién presentado reafirmen aún más los lazos entre todos en pro de los jóvenes que integran e integrarán nuestro programa educativo. Gracias. Bueno, vamos a arrancar con esta mañana que a mí me gusta pensar que es una mañana de reflexión porque tenemos panelistas súper interesantes que nos van a dar puntos de vista también bien diferentes sobre un tema que inequívocamente nos interesa y nos preocupa a todos, que es la educación. Y de alguna manera este es un nuevo año en el cual la Fundación Saler Adelante presenta lo que hizo. Es algo así como una rendición de cuentas, me permito decir. Todos saben aquí lo que hace la Fundación Saler Adelante, pero no está mal recordarlo. Y básicamente es apoyar, cimentar la educación de jóvenes estudiantes comprometidos que tienen muchas ganas de estudiar, que tienen mucho compromiso y no siempre tienen todas las posibilidades económicas para seguir un camino que evidentemente es complicado para cualquier joven. El proceso de selección es muy riguroso, involucra desde el principio al Consejo de Educación Secundaria, a los liceos, a las familias. Ustedes los invito a que lean un poco más sobre la Fundación y además algo que me parece súper interesante, están todos los resultados de cada año en informes muy prolijos, la verdad, los felicito. Yo estuve mirándolos ayer en el sitio web. Pero como les decía, esto es algo así como una rendición de cuentas y sobre todo una renovación de compromiso. Yo hace algún tiempo que estoy involucrada anualmente, digamos, y veo cómo está evolucionando y la verdad, siempre para adelante. Yo lo comparto con ustedes unos dos, tres números en esta época en que los números suelen ser tan negativos. Ya encontré algunos que me parecen muy positivos. El 78,3% de los jóvenes que participan en el programa Salir Adelante terminan en el liceo o están dando materia. Esto es desde el año 2009 hasta ahora. Es un número que a mí me da un montón de optimismo. Supongo que a la gente que está trabajando muchísimo más. Más del 70% de estos, de este grupo de jóvenes que terminaron el liceo o que están dando materias, se dieron estudios terciarios y están trabajando. También un porcentaje que se ve muy poco. Y el último, y que tiene que ver con otro de los objetivos de este programa, que es el de reproducir la educación. Más del 80% de estos chicos que ingresaron del liceo o que están terminándolo son los primeros que terminaron el bachillerato en sus familias. Y esto es un círculo fundamental porque seguramente, o por lo menos los expertos lo dicen, se va a seguir regenerando en próximas generaciones. Me parece que lo mejor es dejar hablar a los que saben. Simplemente decirles que en un momento en que estamos discutiendo tanto la educación, idas y vueltas, a veces discusiones, visiones encontradas, la educación está en un camino de transformación en Uruguay, por suerte. Podemos tener matices en qué opinamos, pero está en un camino de transformación. Y lo que me permite pensar programas como Salir Adelante es que ese camino de transformación va a desembocar definitivamente en ciudadanos más formados y que puedan hacer algo mucho mejor con sus días. Voy a dejarlos ahora con el motor, digamos, de Salir Adelante, la maestra Adriana Stenfeld, que por supuesto ya no se pone currículum porque es la que hace todo básicamente. No, tiene un gran equipo, pero sin duda creo que no exagero al decir que ella es el motor de todo esto. Perdón, una cosa nada más para las reglas de juego, digamos. Vamos a intentar que cada uno de los congresistas se mantenga entre los 10, 12 minutos. No vamos a ser tiranos del todo, pero si ven que yo empiezo a mover así el reloj es que estamos llegando a los 12 minutos. Así también después tenemos un poquito de intercambio y tenemos por suerte también estudiantes del programa. Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra casa, a la Casa de Neberita, a la Casa de la Fundación. Gracias, Karina, por siempre estar involucrada. Gracias a todos los que están presentes, a todos y a cada uno de ustedes. Escuchaba a Ana, escuchaba a Karina y me sacaron bastante de lo que iba a hablar, que también me da alegría, porque quiere decir que estamos compartiendo información, porque de eso se trata, no de quedarnos con la información, sino poderla compartir y que diferentes actores de la sociedad vayan apropiándose de eso y lo puedan seguir replicando en otros lados, porque de eso se trata esta instancia, de poder compartir desde diferentes lados. Pero bueno, tenía armado algo, alguna cosa quizás va a ir media repetida, pero vuelvo a decir, cuanto los saberes sean de más personas y podemos replicarlos en más lados, bienvenido sea. Por suerte la gran mayoría ya son de la casa y saben lo que es salir adelante, pero siempre es importante volver a decir qué es salir adelante. Salir adelante lo que promueve es la igualdad de oportunidades educativas para jóvenes a partir del primero de bachillerato. Miro a Deni y a Tato, que bueno, ya ahora son universitarios, pero que empezaron en el 2009 con nosotros, que estaban en primero de bachillerato. De bachillerato público, sí, eso es algo muy importante, porque nosotros trabajamos junto con educación secundaria, son de allí de donde compartimos los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes siguen en educación secundaria y aparte, paralelamente, trabajan con nosotros en el programa Salir Adelante. Que a veces previenen de situaciones a veces más vulnerables, pero que tienen una gran fuerza interior y que han hecho un gran camino hasta acá, cuando nosotros los seleccionamos, ya que tienen todos un promedio de nueve, ¿sí? O mayor, o sea, un gran camino que han hecho ellos y también junto a sus familias, ¿no? Porque allá tenemos también a los padres de algunos de los egresados que están acá en el panel, orgullosos de que sus hijos ahora estén de este lado, ¿sí? Pero ¿qué nos junta hoy? ¿qué nos reúne hoy aquí? ¿Sí? Como dice, construyendo futuro a través de la educación, Estado, sociedad, empresas, un compromiso compartido. ¿Cómo es desde la fundación que tratamos de llevar adelante este titular, este desafío que tenemos entre todos? Siempre hablamos de un modelo de gestión que tiene que ver con tres partes, que tiene al Estado, gracias por estar presente acá, también en las mesas, el Estado a través de sus diferentes organismos que trabajamos en conjunto, a la sociedad civil, que también veo varias caras de la sociedad civil acá haciéndose presente, y también todo el grupo de empresas que, por suerte, cada vez es mayor. ¿Cómo trabajamos con el Estado? Sin lugar a dudas, el Estado nos brinda constantemente recursos con cuáles nosotros trabajar. Ya sea de infraestructura, ¿sí? Miro acá representantes del INJU, nuestros talleres son en el INJU como un ejemplo claro y sencillo. Abriendo redes también, ¿no? Buscando todas las posibilidades, las oportunidades que nos da el Estado. Las oportunidades que les da a los jóvenes, y a veces los jóvenes no las ven o no las visualizan, pero que están, ¿sí? Participar de una 5K como organizadores, ahora que viene la Expo Educa, ¿sí? Son guías dentro de la Expo Educa. Y donde se le da participación a los jóvenes, ¿sí? Nosotros pensamos que la participación, al mostrárselas a los jóvenes, inmediatamente ellos se apropian de eso, y es el Estado quien constantemente está dando esas posibilidades. Valor de la educación pública. Sin lugar a dudas, nosotros apostamos a que los jóvenes sigan dentro de la educación pública y finalicen el bachillerato en la educación pública y sean promotores dentro de la educación pública. Trabajamos con los liceos, acá veo, subdirectoras que hemos trabajado en todo el proceso de selección, con la inspección, el seguimiento, después con los ascriptos, todo en conjunto con la educación pública de nuestro país. Y también lo que tiene que ver con un impulso que nos han dado al integrarnos dentro de la Ley de Nociones Especiales, que sin lugar a dudas es un impulso que ahora cada uno de los años están ingresando 30 jóvenes y cada vez esperemos que puedan ingresar más. ¿Cómo trabajamos con las empresas? Fundamental también. En el intercambio de saberes, porque uno siempre piensa en las empresas más como en lo económico. Miro a Alberto y me acuerdo que el nombre Salir Adelante no surgió de nosotros, sino que fue en conjunto cuando estábamos trabajando en el Discan Bank, que uno de los trabajadores del Discan Bank dijo, y si ponemos Salir Adelante, bueno, en eso. Buscamos también ese intercambio. Si hay alguna editorial que nos acompaña, que venga también un escritor a hablar con los jóvenes. Si hay una emergencia módica que nos acompaña, ¿por qué no un curso también de primeros auxilios? El trabajar en conjunto, ¿sí? Ni que hablar que es sustento económico, ¿sí? Porque para todo esto se necesita sobre todo la parte de recursos humanos, porque acompañar, estar cerca implica seres humanos que estén atrás. Y miro ahí a todo el equipo que sin lugar a dudas nos acompaña y que es fundamental acá. Y lo que hablaba también Ana, lo que tiene que ver con esto es seguir adelante. Esos chicos, una vez que termina, brindarle a las empresas una primera oportunidad laboral, que esa primera oportunidad cuando tengo 18, cuando no tengo un currículum, cuando no tengo redes familiares que me puedan sustentar, dónde conseguir un trabajo, sin lugar a dudas, tener esa primera experiencia laboral formal, ¿sí? De aprendizaje, de aprender, de seguir aprendiendo esos compromisos y derechos que fui adquiriendo en la vida también a través del trabajo. Todo esto junto con la sociedad civil lo hacemos desde Estado, empresa, sociedad civil, para el beneficio sin lugar a dudas de los jóvenes. Eso es lo que todos los esfuerzos. Y cuál es nuestro trabajo con los jóvenes tiene que ver con esto que hablamos de construcción de ciudadanía, el ir aprendiendo e ir integrando cada vez mayores compromisos y también derechos. El poder también luchar por los derechos que se tienen, pero a la vez responsabilizarse de que también tengo compromisos que asumir si quiero esos derechos. ¿Sí? Que hay un día, que hay una hora, y por eso no es casual que hay. Si no puedo venir, tengo que avisar. Todo eso es ir adquiriendo lo que es ser ciudadano. Aprender, aprender, ¿sí? Aparte ni que hablar del acompañamiento académico, que lo primero que estimulamos es que vayan a los propios liceos, a las clases de apoyo. Pero a veces cuando se necesita un apoyo más, poderse la dar. Pero también el que cada uno de los jóvenes empiece a ser más consciente de lo que es su propio aprendizaje. ¿Sí? Cada uno tiene que saber cuáles son sus debilidades y sus fortalezas a la hora de estudiar, a la hora de ser humano. Para, bueno, trabajar sobre las debilidades, apoyarse en las fortalezas. Y ni que hablar, el ir mostrándole para que utilicen esas redes que hablábamos antes y que después las puedan seguir utilizando más allá de estar en el programa. Lo importante es que sean sostenibles en el tiempo. No porque estamos ahora nosotros, sino que eso siga en el tiempo. Por suerte, o no por tanto suerte, sino por mucho trabajo de mucha gente, ya sea un gran equipo profesional que tenemos, como todo el grupo de voluntarios de la Beneberit, estamos teniendo muy buenos resultados. Tenemos que pensar que son muchachos que van desde los 15 a los 18 años, una edad no tan sencilla para la juventud, pero desafiante. Desafiante y cuando se les da, se los empodera de participación, de ganas, de compromisos, lo asumen rápidamente. Luego de los años que están con nosotros, el 78% acompaña en ese proceso de tres años y de los egresados, como nombraba Karina, el 87% ya ha terminado en tiempo y forma, porque lo estamos tomando esto cuando terminan, a los 18 años, a febrero del año que se termina, que eso es un gran desafío, el poder seguir el sistema educativo de acuerdo a la edad que se tiene. Y nosotros estamos en ese desafío, en ese 13% de terminar. Y también, como decía Karina, eso de poder en las familias romper esos círculos que se da de no finalización de secundaria, empezar a abrir esos círculos y ojalá que ellos abran sus círculos para sus familias de futuro. También una de las chicas vino con su novio, si es que forma su familia de futuro, ojalá que sus hijos también puedan seguir ese camino educativo. Y como decimos, hoy en día el 72% de los egresados está cursando estudios terciarios y trabajando, un 26% están, decimos, únicamente cursando estudios terciarios. Yo creo que únicamente es como para explicarlo, pero por suerte, no es únicamente, yo creo. Un 2% está trabajando y un 0% que no está trabajando ni estudiando. Esos famosos que se escucha y que a veces se le hace como un estigma de los ninis que preferimos decir, no está estudiando ni trabajando, estará haciendo otra cosa. A veces son diferentes los tiempos de cada ser humano, pero por suerte estamos convencidos que si se les da la oportunidad, ellos no eligen no estudiar ni trabajar. Gracias. Les voy a presentar a, ya lo conocen, al sociólogo Fernando Filgueira. Él es subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura. Por supuesto, tiene una experiencia vastísima que voy a intentar resumir, y si me olvido de algo. Fernando es doctor y máster en Sociología de la Northwestern University en Estados Unidos. Es licenciado en Sociología por la UDELAR, por el Instituto de Ciencias Sociales. Fue investigador y coordinador, jefe y coordinador académico del programa sobre exclusión social, pobreza e integración social de la Universidad Católica del Uruguay. Coordinó el área de evaluaciones y estadísticas de la ANEP. Dirigió la oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Uruguay. Actualmente es consultor para CEPAL, entre otros organismos internacionales. Es docente de posgrado en la Universidad Católica y también en la UDELAR. Tiene más de 50 publicaciones en revistas, en especializadas, libros, capítulos, sobre estos temas que maneja con muchísima fluidez y con experiencia, desarrollo social, política, sociales, educación. Y ha recibido muchísimos premios, así que es realmente un honor que hoy esté con nosotros y que nos dé su punto de vista sobre lo que está pasando en este momento en la educación y también con los estudiantes. Bueno, voy a intentar también ajustarme al tiempo. Quería, en verdad, digamos, algo les voy a contar, sí, también de lo que se viene haciendo, pero quería, en primer lugar, felicitar a Beneberit y a la Fundación Salir Adelante por las actividades que vienen desarrollando. Bueno, hace no mucho estuvimos reunidos, me estuvieron contando el conjunto de actividades que desarrollan el trabajo con los chiquilines, el trabajo con las empresas. En nombre de ellos, felicito a otros muchos actores que vienen desarrollando esfuerzos desde diferentes ámbitos del empresariado, del sindicalismo, de la sociedad civil en general, para apoyar, en verdad, un compromiso que como sociedad nos definimos hace ya bastante tiempo y en el que hace ya bastante tiempo venimos fallando, que es la plena democratización de la educación media, de la educación media superior. Hace ya mucho tiempo declaramos y definimos como obligatoria la educación media básica. Hace bastante tiempo definimos como obligatoria la educación media superior. No hemos logrado ni lo uno ni lo otro. Y esto, en realidad, tiene que ver, en primer lugar, con que legislamos sin recursos. Eso es cierto. Durante mucho tiempo, digamos, asumimos que si decretábamos una obligatoriedad, esta se iba a cumplir. Bueno, se requieren recursos que no estuvieron presentes en el periodo en el cual se definió avanzar hacia esa obligatoriedad. Piensen simplemente la disponibilidad de recursos de edilicios con que encuentra la educación media en nuestro país y compárenla con la disponibilidad de recursos de edilicios con que encuentra la educación primaria. Y ahí van a ver que aquel impulso universalizante de la primera mitad del siglo, digamos, para la educación primaria, estuvo cargado de un esfuerzo sistemático que se realizó en recursos de infraestructura y en recursos humanos. La formación en los institutos normales que construyeron ese primer peldaño de ciudadanía que nos definió como sociedad en América Latina durante mucho tiempo. La temprana universalización de una educación primaria de calidad. Nos planteamos a poco de entrada de la segunda mitad del siglo XX el desafío de las subsiguientes universalizaciones y no lo hemos logrado. Decían, la educación está en transformación, siempre nos parece que más lento que lo que quisiéramos, aún estando en una posición de responsabilidad, yo así lo confieso, pero creo que sí, que hace un tiempo hemos dado inicio, por lo menos a plantearnos el desafío y a empezar a estructurar caminos, avenidas, estrategias para el cambio. Y quiero señalar una cosa en este sentido. El Estado fue líder y motor de aquella universalización de calidad de la educación primaria de la que hablamos. Pero hay algo de mito en ello, no fue sólo el Estado. Las escuelas que surgieron en los diferentes puntos del territorio nacional surgieron con el apoyo de empresarios, surgieron con el apoyo de la sociedad civil, se construyeron escuelas en comunidades. Este es un esfuerzo de la aldea toda, de todos juntos. Y por eso la importancia de contar con este tipo de iniciativas, que articulan su acción con el Estado, sin duda. Pero que surgen y se componen en sus recursos, en sus vocaciones y en sus estrategias de formas diferentes, alternativas, transformadoras. Es todos estos actores los que vamos a precisar. A la sociedad civil, en sus fundaciones, en sus agrupaciones, a los empresarios, al Estado, obviamente como garante, como rector, como motor de la construcción de una educación pública inclusiva. Piensen que, para un país pequeño de nuestras características, situado en un mundo globalizado, debemos entender lo que otros países pequeños entendieron hace 20 o 30 años. No vamos a dar el salto al desarrollo en una sociedad de conocimiento si no lo hacemos a partir de una población con altas calificaciones y capacidades. Y no vamos a construir una sociedad de ciudadanos y una república de ciudadanos si no construimos en esa educación también una orientación, que aquí también se señalaba como necesaria, que hace a los valores, que hace a la convivencia, etc. Quería señalar, por lo tanto, esto en primer lugar. Entender el desafío ante el que estamos, contar y recontar a los actores a los que les pedimos que se sigan sumando a este esfuerzo y que sigan trabajando con los esfuerzos que desde el gobierno, pero en particular desde el Estado, eso no es una política de gobierno, debe ser una política de Estado, venimos desarrollando. Y para contarles mínimamente en tres minutos o cuatro minutos algunas de las cosas que nos ocupan ahora, refieren justamente a qué desde el Estado debemos hacer para contribuir a un proceso de inclusión, de inclusión de calidad, de inclusión con construcción de valores. La educación media en Uruguay, además de que careció de recursos, nació y creció como un modelo, si se quiere, pre-universitario, ¿verdad? Y por supuesto que ese es uno de sus roles. En parte es un camino que nos permite alcanzar luego los estudios terciarios, como muchos de los jóvenes aquí lo vienen desarrollando. Pero la educación media, bueno, la educación media, como lo dice su nombre, como que está en el medio. Es decir, la primaria tiene una identidad clara, la universitaria tiene una identidad clara, y la media, bueno, la media tiene que construir su identidad clara también. Y eso en parte no se hizo durante un periodo importante. Uno de los desafíos cuando se habla tanto de la metáfora del ADN y de esas cosas en verdad es, bueno, muchos de nuestros docentes, profesores, directores hoy están realizando innovaciones y transformaciones que buscan justamente construir esa identidad, que pasa menos por ser solamente un pre-universitario y más por generar un conjunto de capacidades y habilidades en el chiquilín, en esa etapa misma, que le sirven, por supuesto, como elemento para la universidad, pero le sirven también para el trabajo, le sirven para conseguir luego formación en el empleo, para carreras cortas o tecnológicas, para otras opciones terciarias que no son las tradicionales universitarias. Ese proceso de construcción no se decreta tampoco, pero sí se habilita. En la circulación en los diferentes liceos del territorio y de las UTUS he visto un conjunto de innovaciones fundamentales que se vienen desarrollando, pero muchas de ellas se vienen desarrollando sin que le demos a los centros ni las herramientas ni los permisos, con lo cual hacerlo es el doble de trabajo. Tenemos que contribuir a ello y para eso una de las cosas que se van a apostar es a incrementar el componente de tiempo, no de aula, no de aula, de lo que es el trabajo docente. Los docentes no solo hacen aula, además de corregir, obviamente, ¿verdad? Hacen otro montón de cosas, coordinan, trabajan con otros docentes, trabajan con los grupos en forma más personalizada. Todo esto que ellos hacen muchas veces no se reconoce. Es necesario ir avanzando hacia ese reconocimiento en la medida en que la fiscalidad lo permite. Es necesario habilitar a los equipos de centro, directores, directoras, docentes, a que generen innovaciones y transformaciones curriculares y pedagógicas. Yo no creo que el saber que aquello que define la profesionalidad docente sea la transmisión de contenidos de un currículum prescriptivo. Eso es parte de lo que se hace, pero lo importante es su capacidad de entender los ritmos diferentes de aprendizaje, la combinatoria de saberes. Tenemos que contribuir a que ello suceda y para ello hay que generar espacios de talleres, hay que generar espacios de proyectos. Y debemos sumarle a esta transformación, si se quiere, endógena, en donde dotando de herramientas y de habilitaciones. Estos cambios se van produciendo más recursos en infraestructura, más recursos para mejorar los salarios docentes, que constituyen una clave fundamental y aún insuficiente en lo que se ha logrado. Y por otra parte, y aquí está Santiago Soto, que luego puede también contarles algunas cosas, de la misma manera que les digo que se necesita toda la aldea, que se necesita a toda la sociedad para trabajar en esto, se necesita todo el Estado. No es sólo en la Administración Nacional de la Educación Pública que podemos depositar la responsabilidad de la permanencia y finalización del ciclo. Se necesita el Ministerio de Desarrollo Social, se necesitan las alcaldías, se necesitan las intendencias y se necesitan justamente aquel entramado luego social de clubes, de empresas, de sociedad civil, de fundaciones que se sumaran a este esfuerzo. El camino es complejo, las resistencias al cambio luego de muchos intentos que no pudieron dar frutos consistentes y que se sostuvieran en el tiempo, generan a veces una frustración anticipada o un miedo anticipado. Y yo creo que el país se juega la vida en esta aventura de democratización con calidad de la educación media. Están todos convocados, por lo tanto, a esa aventura sin temor a equivocarnos. A los jóvenes que pasaron por este programa, las felicitaciones obviamente, el mérito siempre es de ellos, los apoyos pueden venir de muchas partes y no sólo por aquello que se proyectan para el futuro, no sólo por todas las herramientas que le da para el futuro, sino por la vivencia misma que pudieron tener. Es un derecho de los jóvenes estar en la educación media. Ese es su ámbito natural para poder disfrutar con sus padres, para poder intercambiar, para poder ser felices. Una frase muy sabia dice, un poco machista, pero bueno, salvemos la distancia, dice que una madre es tan feliz como su hijo más triste. Yo creo que una sociedad debe considerarse tan feliz como su joven más triste. Muchas gracias. Muchas gracias. Todos muy buenos alumnos por ahora. Y vamos a invitar ahora a que nos cuente su punto de vista el contador Carlos Lecueder. Todos lo conocen. Lecueder es empresario y contador público, director del estudio Luis Lecueder. Administra en ese estudio Montevideo Shopping, Portones, la Terminal Tres Cruces, el Complejo World Trade Center y también otros centros en el interior del país. Es presidente de la Junta Consultiva del International Council of Shopping Centers. Ha sido distinguido por su liderazgo en el desarrollo de la industria de shopping centers en América Latina. Y la verdad que es un honor contar con su presencia acá porque también nos parecía, a Adriana y al equipo de salir adelante, les parecía interesante tener la otra pata, la gente que está en el mercado laboral y que además, como en el caso de Lecueder, tiene una experiencia vastísima. Bueno, muchas gracias por la invitación, por permitirnos participar en el programa y en la fundación, lo cual nos llena de orgullo. Una precisión no más, se olvidó de lo más importante, tengo seis hijos y nueve nietos y creo que eso es la principal motivación por la cual uno sigue adelante en la vida y trata de apoyar estas cosas. Nosotros como empresarios, creo que siempre tenemos que estar bien claro que nuestra principal responsabilidad social, la número uno, es ser empresarios viables y responsables en una sociedad que necesita, como la uruguaya, de más empresarios que lleven adelante este país y que lleven adelante un centro privado que tiene que tener más fuerza de la que hoy tiene. Lo primero entonces es formar empresas responsables que paguen sus impuestos, que generen puestos de trabajo dignos, con remuneraciones dignas, que cumplan sus obligaciones, que den a la sociedad, digamos, el servicio para los cuales se crearon, que respeten el medio ambiente, que crezcan dentro de los parámetros de la vida social del Uruguay. Pero una vez cumplida esa responsabilidad básica, porque si no hay viabilidad no hay nada más, si no hay viabilidad hay un concordato, si no hay viabilidad hay gente que se quedó sin trabajo. Una vez cumplida esa responsabilidad básica, las empresas tienen para mí la obligación de generar otro tipo de acciones que pueda impactar a la sociedad de una forma diferente a la que es ese fin básico, es la de generar una empresa o un negocio. Y es así que entonces desde el estudio, cada proyecto que hacemos tiene que tener un programa de responsabilidad social que abarque acciones hacia la sociedad. En el caso de World Trade Center, discutíamos desde hace unos años, digamos, diferentes posibilidades que se nos presentaban, y el arquitecto Rubén Flor nos trajo la idea y nos describió lo que iba a hacer salir adelante. Creo que en su primer momento todavía no tenía nombre, cuando nos contó la idea que estaba trabajando. Y abrazamos la idea con mucho cariño. ¿Por qué? Porque sentimos que en los diferentes ámbitos en los cuales un empresario puede dar una mano en esta sociedad en la cual vivimos, quizá la educación sea el más importante. Uno puede atender programas que piensen en la vejez, en la vivienda, en tantas cosas donde uno puede actuar. Y seguramente hay empresas que los van atacando. En el caso nuestro de World Trade Center dijimos, la educación es lo más importante porque estamos tratando de trabajar y de ayudar en un sector que es el que crea igualdad de oportunidades, el que crea la posibilidad a chicos que no tienen de pronto los recursos como para poder estudiar en la educación, ya sea privada o pública, no importa, pero estudiar con el respaldo necesario para prepararse para el futuro. Bueno, muy bien, ¿cómo podemos hacer para ayudar en ese camino? Y en ese camino del empresario de la educación también nos gustó mucho la posibilidad de actuar justamente en el sector del medio, que sentíamos que era el más débil en el Uruguay de hoy, que sentíamos que era donde Uruguay tiene números malos comparados no solo con el mundo civilizado, sino con el mundo que nos rodea. Un porcentaje de desacción muy importante, resultados no alentadores para lo que es el Uruguay, un país que se ha destacado en temas educativos a lo largo de la historia, pero que en este sector se quedó o tenemos la sensación como empresarios que se vea quedado. ¿Por qué esos chicos dejan de estudiar? ¿Por qué abandonan los estudios? ¿Por qué no van más al liceo? Y eso, por supuesto, el día que tengamos las respuestas va a ser posible trabajar más a fondo y seguramente el Ministerio debe estar en eso. Nosotros sentimos que hay un problema importante de motivación. Creemos que la base del tema es motivación. Ese chico, en muchos sectores porque no tiene recursos, en otros sectores está diciendo recursos porque hoy dedica su vida a otras cosas, a no hacer nada simplemente o digamos a usar su tiempo en otras cosas y no considera la importancia del prepararse para el futuro. Tener el conocimiento que le permita, cuando vaya a competir por un trabajo, cuando vaya a presentar a una selección de personal, dar un antecedente, un currículum que demuestre que detrás de ese papel hay una persona preparada para cargar el futuro. Y entonces el programa Salida Adelante fue como hecho de medida para lo que queríamos apoyar. Con Rubén discutimos mucho el tema. Fue un impulsor de que estemos aquí apoyando desde el primer día, creo. Y lo hemos seguido con cariño, con admiración por todo lo que se ha hecho. Todos estos programas tienen que tener una locomotora que los lleve adelante y Adriana ha sido la que ha jugado el papel con una organización con el Benebride detrás, digamos, haciendo que hoy haya muchos chicos que tengan un futuro con un poquito más de posibilidades. Nosotros no sabemos si los que nos acompañan acá en el panel, dentro de unos años, van a ser un empresario exitoso, un gran profesional, un excelente funcionario público. Pero lo importante es que la función de Salida Adelante ha sido de darles la posibilidad de que estudien, de que se preparen, de que tengan una cultura general diferente y de generarles la sensación de que el Uruguay tiene un camino diferente a seguir y que ese camino es el que tenemos que transitar. Si damos educación a los chicos y preparamos sus cabezas, es como poner aceite y un motor para que pueda funcionar. Nada garantiza que en el futuro pueda funcionar bien, pero si no lo hacemos antes, entonces es casi seguro que después no funcione. Por eso, para nosotros ha sido un orgullo el poder participar en esto, el poder apoyar desde el sector privado. Creemos que son el tipo de programas que realmente son interesantes de apoyar porque además muestran clara y concretamente sus resultados. Que es importante, poder medir los resultados de lo que uno hace. Y hoy acá acabamos de escuchar resultados muy alentadores. Con un porcentaje de deserción que no tiene nada que ver con la medida del mercado, con el hecho de apoyar a los chicos, no solo a veces como, digamos, llevándonos a la educación privada, sino también en la educación pública, donde sin lugar a dudas tenemos muchas posibilidades de que esto pueda desarrollarse. Así que, así como agradecí haber sido invitado, agradezco a salir adelante y haberle venido la oportunidad que le ha dado a la World Trade Center de Montevideo, el poder apoyar, el poder estar cerca, y ojalá podamos seguir haciéndolo muchos años más. Muchas gracias al contador Lacuéder. Y vamos a escuchar a la doctora Hanna Rodríguez Hertz. Hanna es argentina, nació en Rosario. Yo me animo a decir que está uruguayizada. Sí, yo soy ciudadana. Hanna es la primera y única mujer grado 5 en matemática en Uruguay. Es doctora en matemática, trabaja como docente hace más de 21 años en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, y es investigadora a nivel 2 del SNI. Así que, gracias Hanna por estar hoy acá. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me alegra muchísimo de lo que están haciendo. Me enteré de esto a través de Adriana. Y, bueno, yo quería contarles, en realidad quería hablar de los teros. Yo soy gran fan de los teros. Y es heroico lo que hacen. Pero vieron lo que son los resultados. Nos ha ido, hemos perdido por goleada. Y uno puede decir, bueno, somos un país chiquito. Sin embargo, Nueva Zelanda también es un país chiquito. Y los All Blacks les va muchísimo mejor que los teros. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el rugby acá lo practica un solo quintil de nuestra población. Y en Nueva Zelanda el rugby lo practican todos los quintiles de la población. Ahora, uno podría decir, bueno, Nueva Zelanda, es primer mundo, bla, bla, bla. No lo comparemos con Nueva Zelanda. Comparemos con la celeste. A la celeste le va mucho mejor que a los teros. Porque también el fútbol lo practican todos los quintiles de nuestra población. Bueno, nosotros no tenemos la celeste de los médicos ni la celeste de los ingenieros. Tenemos los teros de los ingenieros. Los teros de los médicos. Y con todo lo heroico que eso significa, no estoy hablando mal, o sea, es heroico. Pero no estamos maximizando el potencial de nuestra población. Estamos aprovechando el potencial de todos los quintiles de nuestra población. Bueno, ¿cómo se hace para atacar ese problema? Bueno, Fernando acá lo habló. Se trata de proveer de educación de calidad y eso fundamentalmente, el proveedor principal es el Estado. Porque el 85% de nuestra población adolescente va a la educación pública. Bueno, también me gustaría detenerme en qué quiere decir educación de calidad. Una vez en Twitter me hicieron esa pregunta y me quedé pensándola días. Y mi conclusión fue que una educación de calidad es una que le permite al joven ser libre. Pero, ¿qué quiere decir ser libre? Porque eso depende también del universo de deseos. Y a veces el universo de deseos se ve muy restringido. Justamente por falta de educación, por falta de un menú amplio. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer a través de la educación? El Estado tendrá que ver qué es lo que puede hacer, pero y mientras tanto, ¿qué se puede hacer por fuera del Estado? Y eso tiene que ver con la red social. Voy a hablar un poco más adelante de eso, pero de la importancia. Cómo se subestima el plus que le da a un joven tener una red social y se subestima el hándicap que le da a un joven no tenerla. En la semana pasada leí una entrevista muy interesante que se le hizo a Moshe Tatar, que es decano de la Escuela de Educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y decía que los jóvenes ahora viven dos realidades. Una realidad que podemos llamar analógica y otra digital. Y nuestros jóvenes son nativos digitales. Eso nos vuelve a nosotros los adultos inmigrantes digitales. Y eso dificulta un rol fundamental que tenemos los adultos con los jóvenes que es el de traspasar nuestro legado, porque vivimos en culturas diferentes. Yo como inmigrante lo sé bien. Y entonces, sin embargo, a pesar de eso, Moshe Tatar de decir una cosa muy interesante. O sea, dos cosas que son aparentemente contradictorias, sin embargo cualquiera que tengamos hijos adolescentes lo sabe muy bien. que decía que se lo ve al joven como un rebelde en general. Y el joven es bastante poco rebelde. El adolescente se revela contra el mundo adulto, pero no se revela contra sus amigos adolescentes. En general se revela muy poco en su grupo. Y la otra cosa que decía es que, sin embargo, cuando hacían relevamiento sobre los jóvenes, sobre quiénes son las personas más importantes en tu vida, salía mamá, 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 papá, hermano, mamá. O sea, la persona más importante, los referentes fundamentales de los jóvenes siguen siendo la familia en primer lugar y los amigos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno habla de la red social, o sea, menosprecia a veces el impacto que tiene el entorno, cuando estamos hablando de deserción y de cómo apoyar, estamos menospreciando a veces, subestimando, el impacto que tiene el entorno del joven. Y si uno quiere apoyar, tiene que proveer estímulo en ese sentido. O sea, es muy difícil que un chico que no tiene ningún contacto decida ser matemático. Mis hijos probablemente, que me han visto viajar a mí, a mi marido, que saben que uno puede tener una vida bastante divertida siendo matemático, probablemente les resulte mucho más estimulante ser matemático. Porque uno menosprecia el impacto ambiente en la educación. Entonces, cuando uno quiere dar un apoyo a la educación por fuera del Estado, bueno, una cosa para mí que me pareció fabulosa es lo que hace la Fundación Salir Adelante. O sea, proveer estímulos, proveer no solamente estímulos. Hay otra cuestión. Hay cuestiones que uno ni siquiera llega a visualizar. Hay códigos que el joven de repente no domina. Va a una entrevista laboral y a lo mejor no sabe cómo tiene que vestirse adecuadamente. Y de repente sí era una persona muy capacitada para ese empleo, pero no capacitada para entender el código de vestimenta. A lo mejor es incluso peor. El mejor sabe el código de vestimenta, pero no se va a comprar un par de zapatos y una cartera solo para una entrevista laboral. En ese sentido, yo me contaba una amiga que hay grupos que hacen eso, compran carteras y zapatos y corbata para que el joven pueda ir a su primera entrevista laboral y no hacer un gasto para algo que de repente no sabe cómo le va a ir. Entonces, para mí me parece que el tema del entorno social es un factor que estamos subestimando. Y puede faltar por diversos motivos. Yo lo sentí cuando vine a vivir a Uruguay, en Rosario. Si yo tenía un problema legal, mi papá conocía un montón de abogados. Yo venía acá y tenía un problema legal. Por suerte no tuve, no conocía a nadie. Si era un ginecólogo, no conocía a nadie. Un dentista no conocía a nadie. Y eso, o sea, muchos de nosotros no es consciente hasta qué punto perjudica la sucesión de todo eso a la hora de culminar un secundario, seguir adelante en una carrera y eventualmente proyectarse a una carrera terciaria y demás. Entonces, básicamente, eso es lo que quería decir. Yo quiero que tengamos la celeste de los ingenieros, la celeste de los médicos y creo que tiene que haber más fundaciones como la de salir adelante que apoyen y que generen estímulos sociales en los jóvenes. Ahora les voy a presentar a los verdaderos protagonistas de todo esto. A dos de ellos, son muchos los que están participando o los que han participado de salir adelante. Denise Sena actualmente está cursando cuarto año en la carrera Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Trabaja en el BPS, en el Departamento de Liquidación de Jubilaciones y entró por concurso hace dos años al BPS. José Tato Sarabia, me permito decirte Tato porque estaba acá, pero me parece que todo el mundo debe decir Tato y no José. También está en cuarto año, pero en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Desde 2012 trabaja en Baccini, donde ingresó a través del programa Seguir Adelante. Allí realiza gestorías y demás. Y la idea es que ellos, tal vez nos cuenten un poquito, pero nos parece interesante tener una dinámica más de intercambio, ya que tenemos gente tan interesante en el panel, que se saquen dudas entre ellos. Eso de que a veces no nos comunicamos lo suficiente los jóvenes con los adultos, a ver si por un ratito logramos superarlo. Bueno, buen día a todos, primero que nada, y muchas gracias también por habernos convocado. Creo que es muy importante y muy rico también tener visiones tan amplias como en este caso. Y bueno, en realidad el propósito de hoy era justamente ese, poder sacarnos algunas dudas. Y bueno, generalmente cuando se habla de apoyo hacia los jóvenes en educación media o en cualquiera de los niveles, siempre se piensa que existen múltiples o variados programas que ayudan o incentivan a jóvenes con bajas calificaciones. Y como decía hoy Adriana, este programa se caracteriza justamente por contener en el grupo jóvenes que han tenido un compromiso en toda su trayectoria estudiantil, que han obtenido grandes calificaciones y eso nos ha llevado también a tomar el lugar dentro del programa. Entonces parecía relevante, quizá, capaz que cuando me toque contestar alguna pregunta sabrán un poco más de nuestras vidas y de lo que pasó con nosotros, pero una duda que en realidad nosotros teníamos es, bueno, justamente qué lugar le da el Estado a los jóvenes con buenas calificaciones. Y me refiero a que Fernanda nos conteste, porque en realidad considero que, bueno, justamente eso, el apoyo siempre se ve reflejado o se piensa que se realiza a jóvenes con bajas calificaciones. Entonces, bueno, si existe en algún otro programa que impulse justamente el progreso hacia los jóvenes que han obtenido durante todo el proceso estudiantil una linda trayectoria. Bien. Es buena la pregunta. A ver, hago una secuencia corta, pido disculpas que después me voy a tener que retirar, dejé mis preguntas acá, pero este inmigrante digital se tiene que ir a... es un inmigrante digital, claramente, del directorio del Plan Ceibal, con una manga de inmigrantes que se hicieron nativos ahí. El primer punto que me parece importante destacar es el siguiente. Tenemos un sistema educativo que ya, hacia el final de la educación primaria, ha generado un conjunto de rezagos y de problemas de aprendizaje importante en un 20 y pico, 30% de la población. Ese es el primer desafío, más allá de los apoyos, digamos. Pero el primer desafío es que eso que le llaman nivel 0 o nivel 1 en PISA o en Terce no puede suceder. Es decir, tenemos que lograr superar eso. Es decir, mejorar la media por mejorar abajo, efectivamente, mucho, de tal manera que todos estén habilitados. Luego, en la educación media, existen sistemas de becas, veremos, Santi Soto después también les puede contar un poco más, que no están basados en chiquilines con malas calificaciones. Ese no es el criterio, necesariamente. Son chiquilines que presentan situaciones de vulnerabilidad o riesgo. En algunos casos sí se les solicita que eso se vea acompañado de niveles de asistencia adecuado y de mejoras en sus niveles de rendimiento. Pero efectivamente, yo no diría que hoy el Estado tiene un sistema potente de becas apoyos a aquellos que vienen destacándose dentro de lo que sería la educación media. Y acá voy a señalar algo que está fuera de programa y fuera de presupuesto. Nosotros tenemos un sistema que es el Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad sí es un sistema de becas universitarias que financian todos los profesionales egresados. Cuando queda un resto de ese Fondo de Solidaridad que no se gastó, se usa para fortalecer las becas de educación media. Yo creo, sinceramente, no es una decisión que se haya tomado en el gobierno, pero yo creo que es una discusión a poner sobre la mesa. Yo creo que el Fondo de Solidaridad, una parte importante, debiera ir a financiar becas del tipo que tú estás planteando en la educación media superior. Porque si estamos en un país en donde el 40 y poco por ciento está agresando de la educación media superior, la solidaridad no puede empezar cuando ya un 60 por ciento quedó afuera. Tato, bueno, ya lo presentamos, pero ahí tenés su espacio. ¿Quién le preguntaba a Carlos Lecuidár, verdad? Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Para mí es un orgullo estar acá. Es mucho el camino recorrido. En realidad estaba medio perdido cuando ingresé al programa, yo siempre lo cuento. En realidad varios compañeros se sentían perdidos cuando ingresaban porque no se sabía mucho de qué se trataba este proyecto. Y que de a poco lo pudimos ir clarificando. Y la verdad que hoy en día es un orgullo total. Yendo más directo a la pregunta al contador, es sobre qué busca un empresario en un joven a la hora de contratarlo. Esto es teniendo en cuenta de que si bien un joven puede tener buenas calificaciones, pasar estudiando durante toda su educación primaria, secundaria, lo que tiene de negativo capaz es la falta de experiencia. Y con esto quiero hacer un paréntesis y agradecer al estudio donde estoy trabajando actualmente, que acá hay dos representantes, a Sandra y a Silvana, que está desde hace ya mucho tiempo y ya es una relación casi fraternal. Y bueno, eso cuando entré tampoco tenía experiencia y eso se fue cultivando con el tiempo, verdad? Entonces, volviendo a la pregunta, es qué busca un empresario en un joven a la hora de contratarlo. Bueno, yo creo que si miramos para el futuro, cuando entro joven a trabajar en una empresa, hay que pensar hasta dónde puede llegar. Y hasta dónde puede llegar puede no tener límites, puede llegar hasta arriba del todo. Entonces, es usual que uno describe un perfil de la persona que va a tomar, qué cargo va a desempeñar, qué habilidades, cualidades, conocimientos, experiencia busca. Pero sin duda también hay que buscar un componente de cultura y de personalidad, que son los que forman a la persona. El aprender una técnica puede ser algo que se desarrolle con el propio trabajo. A veces la cultura que uno trae, la personalidad que uno trae, la personalidad que se forjó, yo creo que básicamente en el estudio previo, es de las cosas que nosotros miramos mucho. Yo tengo el orgullo de decir que todos los gerentes administrativos de todos los proyectos que nosotros manejamos, fueron todos chicos que entraron como estudiantes al estudio y desde el estudio los potenciamos. Y hoy son gerentes administrativos de Montreo Shopping, de Portones, de Tres Cruces, de Nuevo Centro, de World Trade Center Free Zone, de World Trade Center. O sea, todos empezaron de abajo y siguieron. Que nuestro gerente comercial y de marketing de Montreo Shopping entró hace 25 años de cadete y hoy es el número uno de la organización funcional. Y creo que eso se basa en que uno tiene que mirar no solamente lo que uno sabe. Ustedes preparan una hoja de un currículum y dicen estudié tal cosa y trabajé o no trabajé, qué experiencia tengo. Llevan una cartera y un par de zapatos razonable o una corbata no demasiado agresiva a la reunión donde van a ser preseleccionados, lo que sea. Pero creo que lo más importante es mostrar que ustedes son una persona que va más allá de un mero cargo, que tiene la fuerza, la personalidad como para crecer, que a su vez tiene que entender el lugar donde va a trabajar y la tarea que tiene que cumplir. Entonces para nosotros el tema de personalidad, conocimiento y formación es, digamos, a la par que el saber lo que van a hacer. Porque si saben el cargo para el cual lo tomamos, pero no le vemos la otra posibilidad, no lo tenemos en cuenta. Por eso es que más nos gustan estos tipos de programas. Porque ustedes acá de pronto no están aprendiendo a hacer una carrera universitaria. están preparando y formándose para ser las personas que en el futuro van a poder desarrollarse. Muy bien. Ahora, ustedes eran los preguntadores, pero también ahora van a tener que ser sometidos a preguntas. ¿Has quedado alguna pregunta, Denise? Dale. Bueno, ahí se hablaba de las motivaciones de los jóvenes y de la falta de motivaciones. Entonces una pregunta que surgió y que me parece interesante que se responda es, bueno, al momento, ya que Jana ejerce la docencia, al momento de enfrentarse a una clase, ¿qué motivaciones puede identificar en los jóvenes de hoy en día? Ya que, bueno, a pesar de todo el programa y el encuentro de hoy, quería destacar un poco los rasgos positivos de la educación, por más que estemos en un momento quizá un poco crítico. Y, bueno, en realidad queríamos saber justamente eso, el interés de los jóvenes, qué motivaciones tienen para poder continuar sus estudios. Primero, antes que nada, quería felicitarlos a ustedes, porque felicité a la fundación, pero ustedes son los que tuvieron el mérito de hacer las cosas. ¿Qué cosas motivan a los jóvenes? Yo creo que hay muchas cosas que han cambiado, pero hay una cosa que sigue motivando siempre a un joven, que es que las cosas le representen un desafío y que ese desafío lo venzan. Cuando a uno le salen las cosas bien, pero eso representó un desafío antes, eso a uno lo mantiene motivado. No tiene mucho... El tema es cómo lograr eso. O sea, en mi caso particular me resulta sumamente difícil porque tengo clases masivas donde pierdo hasta el contacto, no sé los nombres de mis alumnos. Entonces, personalizar la educación ahí es prácticamente imposible. Con lo cual, la motivación la tienen que traer ellos. O sea, tienen que lograr vencer sus propios desafíos y mantenerse motivados en una carrera que a veces es bastante frustrante. Pero sí, en general, en mi experiencia, lo que motiva a un joven es ponerse una meta, tener un desafío y sentirse con la capacidad de vencerlo. O sea, recíprocamente lo más desmotivante es tener una meta que sea demasiado lejana y la frustración permanente es algo sumamente desmotivador. ¿Tiene alguna otra pregunta? Sí, hacemos la de Fernando, que se tuvo que ver un poquito más temprano. Igual venimos bárbaro en tiempo, así que... Y él les dejó dos preguntas a Tato, que me dice que lo posible las haga juntas y vos después ves cómo las contestás. ¿Cuáles son o han sido los mayores obstáculos o dificultades cuando cursaste bachillerato para poder asistir regularmente y rendir bien? ¿Qué elegirías del programa Salida Adelante como el factor fundamental que te ayudó a enfrentar esas dificultades? Bueno, primero que nada son dos preguntas bastante inteligentes y conexas. En principio, lo primero que quiero destacar como problema era el problema más bien subjetivo, no tanto económico, sino más bien emocional. Yo capaz que he tenido problemas internos, personales, familiares, que de repente me hacían sentir vulnerable a la hora de llevar a cabo el estudio. En realidad, también apuntando a lo económico, he tenido recursos, pero los recursos eran débiles. Entonces, el programa lo que tiene de principal es que es muy multifacético, de que no solo apoya en carácter objetivo, en el sentido de canasta, boletos, reuniones, sino también tiene una función muy consoladora y motivacional en ese sentido, de que te puede hacer ver de que no sos una simple persona, de que podés marcar un lugar en la sociedad. Y justamente la segunda pregunta es muy inteligente porque dice ¿qué elegirías del programa? Entonces, al decir ¿qué elegirías del programa? quiere decir que el programa tiene una gama de soluciones a la cual vos podés elegir en un momento de tu vida, elegir en otro momento de tu vida, según cómo sean tus puntos débiles en el transcurso del tiempo. Entonces, el hecho de elegir el factor está bueno porque el programa en ese sentido es completo. Podés elegir un factor objetivo, como puede ser una canasta familiar, o el factor subjetivo de pedir una entrevista y poder solucionar tus problemas mediante consejos, que eso fue más o menos lo que el programa se encargó. Entonces, quiero destacar el rol subjetivo que cumplió el programa para conmigo y para con todos nosotros, que tuvo una función muy motivacional para que podamos seguir adelante, y también una función consoladora. Muchas gracias. Nos queda la pregunta de Carlos y de Jana. Bueno, a mí tenía que ver con algo que dijo Carlos, que él se fijaba el potencial de a dónde pueden llegar. Y yo quiero preguntarles a ustedes a dónde quieren llegar, o sea, ¿qué sueñan con dejar en el mundo? O sea, ¿cuáles son sus metas? Yo creo que esa pregunta es muy general, pero en realidad creo que en parte ya cumplimos, por lo menos hasta ahora, ¿no? Nos sentimos muy contentos de lo que pudimos lograr con mucho esfuerzo. Y creo que a dónde quiero llegar, en realidad ya estoy transitando algo que era lo que quería, y parte de eso era poder retribuirle a las personas que siempre estuvieron apoyándome y contribuyendo para que yo pueda llegar a donde estoy ahora. que aparte de mi familia y del círculo que tengo más cercano, considero también que el programa Salir Adelante fue uno de los encuentros más lindos que tuve, y en realidad también me ayudó demasiado a crecer y la continuidad de que no solamente el programa Salir Adelante, sino seguir adelante, que en su momento también tuvo la oportunidad. y bueno, como ya contaban hoy, tuve la suerte de salir sorteada para el BPS y en realidad, bueno, conseguir una estabilidad laboral, creo que es con lo que todos soñamos. Y en realidad transitar el estudio es importante y también estas instancias, ¿no? Que se pueda compartir lo aprendido, lo valorado, porque valoro mucho el esfuerzo que pusieron también para poder crecer. Y bueno, yo siempre le digo a Adriana, ¿no? Que fuerza también y motivación tuvieron ellos, porque en realidad el programa fue un programa y ahora está reconocido jurídicamente como fundación, y eso es algo a destacar que también se nota mucho el esfuerzo. Y para no irme mucho del tema, en realidad creo que todos, voy a hablar en realidad creo que parte de todos los que egresamos, creemos que si bien el programa fue fundamental, la voluntad de uno de llegar a tener una estabilidad laboral, poder compartir el aprendizaje y también lo que decían hoy, ¿no? Dejarle a las personas más cercanas de repente, bueno, la vivencia de uno y que se pueda aprender de eso para que se pueda seguir progresando. Yo creo que el progreso se construye día a día también, porque no todos sabemos nuestro futuro, pero sí sabemos y tener conciencia siempre de dónde querer apuntar. Y creo que todos lo hemos logrado de alguna u otra manera, y haber transitado una edad tan difícil y una distancia tan difícil como es la adolescencia, con ayuda de todos, creo que es lo fundamental. Y eso es a donde quiero llegar, poder llegar a transmitirle a las personas y retribuir todo lo que en su momento me dieron y las oportunidades también que me dieron al salir, como dije, del programa, que, bueno, el seguir adelante también era un paso sumamente importante en nuestras vidas. Y yo porque tuve otra suerte particular que fue también conseguir este trabajo, que, bueno, gracias a Dios, con lo que todo sueño. Una linda familia, una estabilidad y, sobre todas las cosas, es seguir aprendiendo y seguir progresando, como siempre. Y mi pregunta, cuando yo la mandé, Adriana me decía que era muy parecida. Yo preguntaba, digamos, desde el punto de vista laboral, digamos, cómo se ven ustedes de aquí a 20 años. Y en qué forma, digamos, si llegan a lo que se ven, digamos, el programa ha salido adelante, la formación de adelante los ayudó a llegar, cómo fue, digamos, cuál fue el empuje más importante que usted recibió. Creo que, mucho ya lo dije, pero en realidad, de aquí a 20 años, creo que es imaginable. Pero sí, lo que uno es capaz de hacer día a día por uno y por los que están cerca. Y, en realidad, bueno, yo siempre me caractericé por ser igual. Entonces, sé que motivación es lo que tampoco me falta. Pero, en realidad, la importancia también de estar siempre motivado para poder conseguir lo que uno piensa que muchas veces es imposible, como en este caso, que el programa quizá brindaba un tipo de ayuda que, como decía Tato, no es solo material, sino también el apoyo de estar constantemente pendiente de uno y el estar contenido en algo tan importante, creo que eso es lo que te ayuda también a tener siempre el mismo pensamiento y poder generar siempre las mismas líneas de acción. Entonces, en general, uno no se puede imaginar, pero sí podés imaginar lo que podés ser capaz de realizar día a día. Y creo que eso es un desafío y también varía mucho la vida misma como para poder planificar. Pero creo que si seguimos con las mismas motivaciones y teniendo en cuenta los mismos valores, creo que podemos llegar a mucho más, básicamente. Muy bueno. Yo sí tenía una pregunta, pero como, la verdad, ellos se están empoderando tan de lo que es participar de un lugar, de expresarse, que la verdad que uno, en conjunto con todos los que trabajamos, sentimos tanto orgullo a ver a Tato, a Deni y a también todos los que andan por allá sentados, egresados o que están participando, quizás ya lo vinieron contestando, pero capaz le pregunto más entonces a Tato porque Deni ya estuvo, ¿no? Bueno, volviendo a lo que nos reunió hoy acá, que tiene que ver construir futuro a través de la educación, ¿cómo sentís que la Fundación contribuyó a que vos construyera futuro a través de la educación? Vuelvo a destacar el rol importante del programa. Contratando a la filgueira me refería a lo meramente subjetivo, pero ahora me voy a referir más bien al combo, que es lo objetivo, lo característico y lo subjetivo, como puede ser un consejo, una ayuda emocional. Porque mal o bien quiero destacar que, si bien el programa no está compuesto por gente multifacética, de que sea de todas las profesiones, cumplió el rol de todas las profesiones. O sea, podías ver desde un punto de vista psicólogo hasta desde un punto de vista de ayuda, de maestra, de educación. Yo lo que busco de aquí al futuro es poder, como decía Deni, poder retribuir lo que más o menos me han dado. Y quería destacar también la amistad que se formó adentro del programa. Porque, o sea, adentro del programa como que no te sentías solo. No era que ibas a cumplir lo tuyo y después te retirabas y más nada. Porque capaz que de repente cualquier otra beca en sociedad te puede decir, bueno, yo te admito y te doy tales requisitos y con estos requisitos los cumplís y ahí se termina la relación. Pero este programa no fue tan así. Hubo una relación fraternal, hubo muchas emociones. Conseguí amigos incondicionales como Deni, como varios aquí que están acá presentes y otros que no están. Y que han recorrido y han sido soportes también del programa. Este programa contribuye a la educación en el sentido de que a veces el tener buenas calificaciones no quiere decir que tengas los recursos cómodos. Porque a veces eso capaz que es un mito disfrazado. Porque hacemos un silogismo simple de decir, tiene buenas calificaciones, bueno, quiere decir que de repente tiene una vida más o menos cómoda. Hoy los que tienen escasas calificaciones de repente no la tienen tan cómoda. Y en realidad eso es cruzado. Podés tener malas calificaciones y tener una vida cómoda o buenos recursos. Y también se puede dar al revés. Entonces esto es lo que el programa quiere contribuir a través de la educación, lo que hoy es fundación, es tratar de conseguir esos diamantes en bruto para poder pulirlos en realidad. Porque en realidad, vuelvo a destacar que tener buenas calificaciones o a veces rendir bien no significa tener buenos recursos. Y eso es lo que el programa desde hace seis años quiere clarificar. Más o menos. Bueno, muy bien. Ahora me toca hacer los deberes a mí. Iba a ser muy breve, pero el objetivo, lo hablamos bastante con Adriana, es tratar de irnos después de esta mañana que fue tan rica en una cantidad de conceptos, en visiones a veces encontradas, a veces concordantes, irnos con algunas reflexiones que nos puedan servir para seguir colaborando en esto que sabemos que es una tarea complicadísima, que es la de transformar la educación. Empezamos la mañana escuchando a Figueiras y yo me quedé con algunos puntos esenciales de lo que él dijo. El primero de ellos, que la voluntad o el voluntarismo, definanlo ustedes como quieran, no necesariamente luego va de la mano de la realidad. Él contó históricamente cómo se decidió que la educación media y la educación media superior tenían que ser obligatorias y sin embargo eso no fue acompañado de todo el impulso que en su momento, en otra época de este país, tuvo la educación primaria. Eso es una realidad y me parece interesante cómo lo planteó. Sobre todo tratando de desmistificar aquello de que la educación primaria, que todos definimos como obligatoria, laica, todo lo que ya sabemos que viene del periodo badareliano, es un mito que solamente fue una construcción del Estado, fue una construcción de un país, un país que tenía un área empresarial muy pujante, comunidades muy pujantes. Y en eso creo que el contador de Ecuador también puso su punto de vista muy interesante. Las empresas tienen sus cometidos esenciales, él los definió muy bien. Tienen que ser responsables, tienen que generar puestos de trabajo con salarios dignos, tienen que pagar sus impuestos y tienen que, por supuesto, en algunos casos, la mayoría de los casos ser rentables. Pero además de eso hay otros objetivos que tienen las empresas o que deben tener y que tienen que ver con el país y la comunidad en la que viven. Por eso me pareció importante lo que dijo Phil Geiras. La educación primaria, que hoy, si bien tiene sus problemas, está muy asentada y es la única área de la educación donde la obligatoriedad casi que se cumple en un 100%, se gestó de esta manera. Sí, fue un Estado muy poderoso, pero sí fue sobre todo una comunidad mucho más pujante, la que lo llevó adelante. Simplemente para también hacernos responsables de algunos de los problemas. Otro punto interesante, otro punto para mí vital de lo que dijo Phil Geiras, los países pequeños pero desarrollados han entendido que no hay forma de avanzar sin ciudadanos altamente calificados. Y Uruguay, sin duda, debe estar en esa línea. En esta sociedad del conocimiento no se llega a casi ningún lado sin educación de calidad, que es algo a lo que se refirió Hanna y que me pareció también súper interesante. Ahora lo vamos a ver un poquito más específicamente. Otro punto. ¿Cómo se concibió la educación media? Porque ahora hablamos de la gente que deserta, hablamos de los niñilos que no trabajan y no estudian, hablamos de los desastres. También en las concepciones, a veces, en las concepciones no tanto, pero en la falta de evolución de esas concepciones se van generando problemas. ¿Qué decía Phil Geiras? La educación media superior se consideró una educación preuniversitaria. Y si bien lo es, y acá tenemos dos ejemplos, dos estudiantes que están estudiando en la universidad, no necesariamente hoy en día debe ser su único objetivo. De hecho hay una cantidad de talentos y habilidades, decía Phil Geiras, que deben ser parte fundamental de la educación media y que evidentemente no están del todo bien incluidos. Sí hay una cuota de optimismo que él puso, que me parece interesante recordar. Hay muchos experimentos de docentes, de centros, tal vez un poco aislados. Lo que tiene que empezar a hacer la educación todos es empezar a rescatarlos y a ver hasta dónde se pueden generalizar. Básicamente el país se juega la vida en esta aventura de democratizar la educación media, dijo Phil Geiras, y no es una frase hecha. Hace muchos años que venimos hablando de esto y si bien hoy tenemos la alegría de hablar de resultados muy, muy buenos, recordemos que la fundación es un pequeño ambiente dentro de un enorme ambiente bastante más complicado. O sea que hay que seguir yendo para ese lado. Me baso en lo que dijo el contador Lecuer, responsabilidad empresarial va mucho más allá de puestos de trabajo y pagar impuestos. Es fundamental y eso queda clarísimo en lo que ha pasado en Salir Adelante. Muchos de los chicos que están ahora trabajando es gracias a oportunidades laborales que les dieron empresas a veces asociadas y a veces no tanto. O sea que esto no es que tengan que estar involucrados 100%, tal vez es solamente eso. Otra cosa importante que dijo el contador Lecuer, tenemos que darles la sensación a los jóvenes de que Uruguay tiene posibilidades. Y él lo hizo muy bien hoy acá, pero tal vez ese no es el clima reinante en la mayoría de los contactos que hay entre adultos y adolescentes. Y es parte de esa motivación de la que hablaba Hanna. Motivación. Motivación fue el punto central. Motivación y calidad de la educación fueron los puntos centrales que desarrolló Hanna. Y ella dijo, no estamos maximizando el potencial de nuestra población. No estamos buscando tener muchos y muy buenos en cada área que elijan hacer. No importa si es universitario o no. Y ahí se hizo una pregunta que cada uno de nosotros podrá darle una respuesta. ¿Qué es una educación de calidad? Porque claro, como dijo ella, esa respuesta va a depender de los deseos de cada uno. Para Denis seguramente es algo, para Tato es otra cosa, para los otros chiquilines que participaron de esa área adelante será otra. Pero en cualquier caso, siempre es un objetivo, como también dijeron ellos dos, no sabemos exactamente qué vamos a hacer en 20 años, pero sabemos que tenemos una base sólida para hacerlo. Tal vez lo que tenemos que apuntar al intentar ayudar a nuestros adolescentes al estudiar es motivarlos para que tengan confianza que con esas habilidades que están adquiriendo la educación van a poder hacerlo. ¿Qué harán? Bueno, creo que ninguno de nosotros cuando teníamos 16, 17, 18 años lo sabíamos. Yo tengo ahora un adolescente en casa que está muy enojada porque a los 16 todavía no sabe qué hacer. Pero si están esas herramientas básicas. Un punto importante que decía Hanna y que me interesa destacar acá, no menospreciemos las redes sociales. Las redes sociales, no estoy hablando ahora de lo que yo estaba haciendo, no estaba distraída contestando mensajes de los grupos de WhatsApp, sino que estaba tuiteando. Las redes sociales de verdad, la comunidad, la familia, lo que hace salir adelante, lo que hacen otras instituciones, barriales, ciudadanas. Es muy diferente el apoyo y la seguridad que puede tener un joven que es apoyado por una red social fuerte que el que tiene uno que se siente muy solo. Tato habló un poquito de eso y no tiene que ver solamente con lo material. Salir adelante ayuda mucho en lo material, recursos tecnológicos, libros de texto, y es fundamental, por supuesto. Pero también un taller, un campamento, el tener un rato para conversar con alguno de los integrantes, es un ejemplo de lo que la comunidad puede hacer para apoyar a jóvenes que a veces se sienten solos, que a veces se sienten perdidos, que a veces no tienen claro cómo es natural, qué quieren hacer. Denise habló de algo muy, muy interesante y Fernando tuvo poco tiempo para contestarlo, pero creo que está bueno planteárselo para reflexionarlo. ¿Qué lugar ocupan? Pero yo no diría solo en el Estado, sino en nuestro imaginario, los jóvenes que tienen muy buenas calificaciones, sino solamente los que tienen problemas para egresar. Es cierto que el gran problema está en los que tienen malas calificaciones, en los que abandonan. Pero yo también como ella a veces tengo la sensación de que nos olvidamos de los que hacen mucho esfuerzo. Y es cierto que no siempre las buenas calificaciones, yo diría que en la mayoría de los casos, no siempre las buenas calificaciones están ligadas a qué bien le va a tu familia económicamente o qué bien o qué mal le va. Ellos son un ejemplo de que eso también puede ser un mito. Lecuadar contestó una de las preguntas de Tato con dos elementos básicos a la hora de cómo elegimos a un joven que recién sale al mercado, que no tiene experiencia, para que empiece a trabajar. Y él dijo algo que es básico, cultura de vida y personalidad. Y estas dos cosas tienen que ver con la educación, aunque no parezca. Tienen que ver con todo lo que hablamos hasta ahora, con el ambiente, con las redes sociales, con el apoyo que se les dio de la familia o con el apoyo que un docente muy dedicado. Generalmente todos tuvimos en nuestra vida educativa alguien que nos dio un poco más. Por lo tanto, es inteligente lo que dice Lecuadar. Hay que fijarse en eso, porque es parte de la educación formal también hoy en día. O debería serlo, por lo menos. Bueno, podríamos seguir hablando mucho de esto, pero mis deberes se los dejo a ustedes para que reflexionen un poco más. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Sí, podemos reclamarle al Estado y debemos hacerlo, porque es parte del sistema y de hecho pagamos nuestros impuestos. Pero también cada uno de nosotros, en casa, en la comunidad, en fundaciones, como salía adelante o en cualquier otra institución, tenemos granitos de arena para aportar, como quedó muy claro en este panel hoy, para que la educación media mejore y mejore muchísimo. Les agradezco muchísimo esta hora y media, dos horas de atención. Y bueno, solo espero que el año que viene tengamos resultados tan buenos o aún mejores para compartir con ustedes, seguro que mejores. Y tengamos testimonios, la verdad a mí me siguen sorprendiendo el nivel de expresión que tienen chicos jóvenes, que sin duda también tienen que ver con el paso por toda esta experiencia. Son un ejemplo maravilloso de lo que se puede hacer con cariño, con motivación y con compromiso. Muchas gracias a todos y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Gracias.